El formulario para la declaración de impuesto a la renta 2022 ya se encuentra disponible en la página web del Servicio de Impuestos Internos. Operación que comienza el próximo viernes 1 de abril. Es súper importante, pues hacerlo temprano para recibir el Luca antes de tiempo. ¿Se va a tratar de hacerlo lo antes posible? Sí, pues de todas formas. ¿Cualquier persona puede hacer el trámite por sí sola o se requiere que alguien que sepa más del tema pueda asesorarlo? Yo creo que se requiere ayuda sobre todo al adulto mayor. ¿Cree que hay una buena información al respecto que es claro el proceso para poder hacer la declaración? No, no hay una buena información. Para facilitar el proceso, el Servicio de Impuestos Internos elaboró las propuestas de declaración para más de 3 millones y medio de personas. Información que debe ser revisada por cada contribuyente antes de enviar el formulario. Para quienes tienen remuneraciones está el certificado de sueldo que nos entrega el empleador. Verificar que los datos sean consistentes con la información que tengo yo. Ideal no tener que pasar por revisiones ni rectificaciones, sino que entregar la información correcta desde el primer momento. Tienen que declarar quienes durante el año pasado hayan tenido más de un empleador o pagador. Trabajadores a honorarios, quienes hayan realizado el segundo retiro de fondos de pensiones y tuvieron ingresos mensuales superiores al millón y medio de pesos. Y quienes pretendan acceder a algún beneficio tributario como rebaja de intereses hipotecarios. Este año nos adelantamos al proceso y ya pusimos a disposición de los contribuyentes su propuesta de declaración de renta para que puedan revisarla, revisar toda la información de sus agentes retenedores y sin realizar ningún cálculo adicional poder presentarla a partir del primero de abril. En esta operación renta, cerca de 500.000 trabajadores independientes deberán pagar sus cotizaciones previsionales con cargo a la devolución de impuesto. Y poco más de 1.300.000 personas deberán pagar la primera cuota del préstamo solidario 2020. Tendrán que cancelar el menor valor entre el 10% del crédito solicitado y el 5% de los ingresos anuales obtenidos durante el año pasado. Las personas deberán ingresar a nuestra página web, revisar su propuesta de declaración, revisar las retenciones adicionales que se comenzaron a hacer en el mes de septiembre y los cálculos van a estar en la misma propuesta de declaración. Hemos tratado de simplificar el proceso. Con el fin de orientar al contribuyente, el Servicio de Impuestos Internos puso en marcha un plan de asistencia en todas sus plataformas. Y quienes declaren entre el 1 y el 21 de abril recibirán su devolución a partir del 12 de mayo.